Bueno, estamos en vivo, estamos en la ciudad de Posadas, estamos en Radio Identidad, estamos con Mariana, gracias Mariana, una genia total, estamos con Cojito Rece y agarrémonos de las manos porque no sé qué puede pasar acá. Ya estamos, ¿eh? Cinco minutos pasaron de las 18 horas en todo el país y nosotros continuamos con toda la programación de Radio Identidad en este espacio de música con identidad misionera. Hoy con dos grandes referentes. En primer lugar, Víctor Rivero, referente de la cultura misionera, quien nos debía la visita hace rato. Y por otro lado, también un gran músico reconocido, un misionero Jorge Retes, quien ya tuvo la oportunidad de estar en los estudios de Radio Identidad. Ahora, Víctor me venía fallando, así que es la primera vez, pero vamos a saludarlo a Víctor y a Jorge, así que muy bienvenidos a este programa de música. ¿Estamos al aire? Ya estamos al aire en la 87.9 y a través de www.radioidentidad.org y a través de el Instagram de Música con Identidad Misionera y el Instagram de... ¿Cuál es su Instagram? Una buena pregunta. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Víctor Rivera, estamos en vivo. Ahí estamos. Gracias. Así. Más conocido como esa. ¿Cómo está, Víctor? Bien, antes que nada, ¿cómo se llama mi colega? Jessica. Jessica. ¿Qué le parece una mujer en la operación técnica? ¿A usted que es operador? Genial. ¿Qué opina? Genial. Genial. Perfecto, ¿no? Por ahí me viene y mira, me voy a cruzar rápido. Pero me encanta porque, mira, yo cumplí el primero de junio, 31 años en Posada. 31 años de radio como operador en Posada. Más casi cuatro de Buenos Aires porque a mí es jovencito. Y una de las cosas que después de muchos años empecé a ver, no en Posada, sino en la ciudad de Panamá que estuve, que quería armar más radio, es justamente la operadora de radio. Y me pone muy feliz porque son terribles psicólogas, de nosotros, el operador, la operadora, es psicóloga, es psicóloga. Genial, genial, Cecilia. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, es la primera vez en Radio Encierto. No, no, es la primera vez. Ya creo que con esta es la tercera vez. Pero hoy estás con otro rol también, aparte de músico. Contanos un poco, ¿cuál es tu rol? Bueno, venimos con un, este, bueno, aparte de los protocolos venimos ya con otra, A ver cómo te puedo decir, más que una responsabilidad, es un compromiso que tengo yo, porque tuve la, no diría yo la suerte y no la responsabilidad de haber sido elegido por mis colegas músicos como presidente del Museo Popular de Misioneros. Entonces, una responsabilidad muy grande y compromiso más, suplantar a un grande a la música músico de Misionera, como es el novenador de Misioneros, que es el presidente por cuatro años. Y dijo, bueno, hasta acá llegué, yo voy a dejar mis, los mando a otro rolera. Y bueno, y tuve la responsabilidad de ser elegido por los compañeros, porque los compañeros son los que deciden y ahí está la... Y qué satisfacción, ¿no? Y qué orgullo debes sentir vos que tus propios colegas te elijan también, teniendo en cuenta tu trayectoria como músico y todo, pero que de la parte elija, ¿no? Para un compromiso y un rol tan importante, porque vas a representar a todos nuestros músicos. Eso es un gran compromiso que tenés también vos, y por un lado, ese orgullo y esa satisfacción personal que debes sentir, o que sentiste en el momento que fuiste nombrado. Claro, por eso decía que el primero que me había votado fue uno de los grandes de la música de Misioneros, pero bueno, como presidente de Misioneros, y después los compañeros siguieron por la decisión de elegirme a mí como la conducción de esa asociación tan importante, Músico Popular y Misioneros, a la cual, como dijiste vos, tengo que refircarlo, y no solamente caminar la provincia o caminar la ciudad de Posada con los músicos, sino también, a ver, que esa caminata o el camino que uno hace o golpearle las casas, también se haga realidad y ayudarlo, porque esa es la realidad, y ayudarlo a un músico en un momento tan difícil que no tienen ni siquiera, porque están con poco trabajo. Claro, y fue una de las profesiones también más golpeadas con el tema de la pandemia. Más golpeada, la parte de la música, sí, sí, sí. El tema de no poder juntarse para realizar los ensayos, el tema de los shows y los conciertos en vivo. Totalmente. Nosotros no podemos ayudarlos mucho, pero nos podemos guiar y darle el avalco para que ellos te puedan, el empuje, para que se pueda salir de esto. Y bueno, pero tenemos también una conexión muy importante y una ayuda importante de toda la parte gubernamental, la parte de la Secretaría de Cultura, que también nos está dando siempre una manito, y eso es una... Y como siempre resalto, le tenemos a un músico de Ministro de Cultura también. Claro, claro. Que eso es un orgullo para todos los misioneros y más para ustedes que están en la profesión, que alguien del palo conozca realmente cuáles son las debilidades de ustedes como músicos y cuáles son las fortalezas que tiene Misiones para ofrecerles también. Entonces, en ese sentido, por ahí también es un gran beneficio para todos los músicos. Claro, en esta gestión fue tan importante como la gestión anterior, la cultura como estaba, estaba un poquito retenida y tuvo que venir un músico popular, un músico de que conoce la tierra, camina la provincia de Misiones, camina, camina atrás de los músicos y conoce lo que es ir a tocar y a veces venir sin un mango y ni siquiera para comprarte con la guitarra, la cuerda para la guitarra. Conoce, ese hombre que estamos hablando, José Luis Suárez, el Ministro de Cultura, sabe el sacrificio de los músicos y sabe la necesidad de los músicos. Entonces, ahí está el trabajo, la gestión de él. Y nosotros estamos al lado de él para poder también ayudarlo. Está pasando un momento difícil, está recuperando ahora. Así que esperemos que se vuelva a saldar. Vamos a mandar un saludo también a José Luis, que me debe también la visita a los estudios de la radio, pero ya va a venir, ya va a venir. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo andás vos, Mariana? ¿Cómo andás? ¿Cómo te tratas de la locución? Hablamos de teléfono, nos mandamos audio, nos mandamos mensajes. Le pregunto a Víctor, ¿qué me recomendás para esto? Cuando le voy a contar la historia de este programa. Dentro de Radio Identidad nos falta un segmento que tenga que ver con la música. Si bien la música está dentro de la cultura. Ah, un segundito, perdón. Yo padezco en Mirta Legrán, Víctor, ya le voy a cortar. Total, estamos de casa. Estamos en vivo, Iván. Víctor es hombre de radio. Pero que uno se acorde que me encantó y de Jorge, despacito, está lindo para que sigas contando. Porque esto lo vamos grabando y después lo pasamos en el canal de YouTube, que es Chamán Víctor. que me ponen feliz en ese canal para compartir con mis amigos. Hace muchos años que tenés. 2014, 3.200 seguidores y llegamos el día de ayer a 1.200.000 reproducciones. Después te cuento más, que aprendí algo del canal de YouTube. Pero seguimos con Mariana. Yo quiero contar solamente esa parte, porque hoy ustedes son los protagonistas de Radio Identidad y de este programa, que es Música con Identidad Misionera. Digo, nos faltaba algo de música, pero algo más concreto y que sea constante. Porque siempre venían los músicos, pero por ahí en alguna ocasión especial. Algo fijo, al menos una vez por semana, que podamos reconocer y homenajear a todos los artistas que tiene la tierra colorada. Bueno, no solamente a los grandes artistas con trayectoria, sino también a aquellos que por ahí recién arrancan y que no saben para dónde ir. Entonces, escuchar las dos versiones, brindarles este espacio. Y como yo soy nueva también en esto, dije, ¿a quién le puedo pedir ayuda con respecto? O que me diga, a ver, qué músicos ir trayendo, cómo organizar la producción de un tipo de programa de música. ¿Quién se me ocurre? Víctor. Entonces ahí le llamo a Víctor, que es del día número uno, fue el que me aconsejó, me acompañó, me dio muchas sugerencias de las cuales la mayoría las tomé. Y hoy pasaron un montón ya de artistas desde Fabián Mesa, el Vichy Vargas, estuvieron las mujeres en cuarentena, que estuvieron todas. No, me está faltando Paola Leizamón, que todavía... Susana Moreno está dejando el saludo, que está mirando. Eduardo Galeano, de Puerto Iguazú, también está dejando el saludo. Susana y Eduardo le mandamos un saludo. Y una señora que estuvo desde la Feria Zapucá, donde pertenezco también, Cristina Flop. Saludos, me dice, para Mariana y las chicas. También. ¿Viste? Qué chuma que el tema de redes sociales. ¿Viste? No te dejan de feliz, ¿eh? Pero para eso están las redes, para mostrar lo que uno realmente hace y lo hace con el corazón. Así que bueno, hoy en persona, Víctor, quiero agradecerte realmente por el acompañamiento y siempre estar atento a lo que publico, a lo que te mando, las sugerencias. O sea, que vos también sos parte de la producción de este programa. Así que en ese sentido te quiero agradecer. Bueno, un ratito en serio, dijo. Pues yo, mi vida es una pachanga. Siempre detrás, ¿viste? Yo siempre le quiero agradecer a mi señora que está escuchando, a Liliana, porque es el puntapié que siempre me da para... Yo siempre digo que de la cultura no sé nada y me voy a este mundo sin saber nada. Pero trato de colaborar. Con lo poquito, mucho que sé, colaboro. Pero como todo, por ahí que estamos en vivo, pero están escuchando, acá está mi amigo Jorge y acá está Emma. Y entonces ellos también dan fe porque yo sé que a ellos también les pasa lo mismo. O sea, es un puntapié también de Emma y de Jorge en el acompañamiento entre ellos. Entonces ahí a mí, con Lili me pasa lo mismo. Mi compañera. Mi compañera. 18 años que me aguanta. Yo le voy a contar algo porque, ¿viste? Yo, vos me das letra y yo le doy. Jessica me dijo cortar. Para un poco, me dice. En la vida... No, Jessica te va a cortar el aire directamente si a ella no le gusta a él. Te corta y listo, ¿no? No, ahí me está cambiando el foco, ¿eh? La verdad es que hoy los poderes, el poder del programa tiene Jessica. Totalmente. No, entonces, agradecite mucho a vos también, Mariana, porque como te dije una vez, sos joven y que nos des un poco de artículo a los más grandes y poder sumar un granito. Porque yo siempre digo, yo no sé nada. Yo trato de colaborar y si de algo sirve poder empujar algo, ahí estamos. Con la cultura, con los chicos y me gusta. Hace mucho, porque hace muchos años que estás con el tema de la cultura también, o sea, por eso te presenté como referente de la cultura porque así te tienen todos. Sí, yo soy... Tienen un gran cariño también. Yo soy muy agradecido en eso, Mariana, porque yo siempre digo que la base viene del hogar y del amor. Yo ya no lo tengo más. Mi papá hace dos años que se me fue, mi viejo Martín Rivero, que siempre digo, muchos lo conocen y muchos no, porque sea un hombre grande y era, pero siempre digo, cuando ustedes escuchan, o yo escucho, en un acto oficial misionerita, el acordeón bueno de mi viejo y entonces ya me pone feliz. No importa decirle, yo digo, por más que esté en usted y después mi mamá. Me contaste, en el audio me contaste. Y algo que lo tengo acá, a Jorge, hay algo que me quedó por ahí en el camino, medio, no digo truncado, pero justo hace, el 15 de abril de este año, hace dos años y en ese año que se me va mi viejo, yo tenía replaneado, mi viejo me dio el apoyo, pero le dije, mira, papá, quiero hacer, o sea, no yo, tenés que grabarme un CD de Chotis con mujeres, todo Chotis y, pero adentro había dos temas, uno que era el anfiteatro y otro el tema de Jorge que a mí me encanta, que es el viejo costero y mi viejo me iba, me dijo, lo vamos a hacer y yo le quería dar la sorpresa a Jorge porque encima el viejo costero le iba a cantar una señora amiga de Santa Fe que iba a venir exclusivo para ese tema y bueno, no se dio, pero bueno, en algún momento seguramente no se dio, pero le tenemos en vivo a Jorge y se puede cantar ese tema ahora, ¿qué te parece? totalmente, ¿podemos hacerlo? por favor, estamos en vivo, Jessica, ¿estamos en vivo? ¿no sacaste? estamos en vivo en 86.9 en el canal de YouTube también de Chamán Víctor ¿la señora ¿cómo se llama? Cintia, la productora Cintia, vamos, Cintia dice, mirá, fíjense, dice corten, 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 Cintia dice corten y se cortan, entonces la productora apaguen la luz hijo 1, apaguen la luz y no hay más radio hijo, voy por hoy 1999 me puse a componer esta canción, quedó en el tintero, quedó, un día apareció la oportunidad de grabarlo y bueno, ahora se está grabando y voy a cantarlo así de esta manera a ver cómo sale, bajo la sombra de aquel chimato viejo costero sonando está hecho burite ve jugando con la corriente del Paraná si hasta sonríe el río bueno acariciando su pecho va con dos zambúes en el cenero mitad dorado mitad de igual surge recuerdo de camarote armado aboga pacu y salmón en este cielo madre amarillo hay remolino en tu corazón cuando despierte de celetargo con muchos años te ha de encontrar con menos fuerza pero en tus labios ese silbido no han de faltar remando alegre por esas aguas mitad dorado mitad de igual bien ahí, qué grande fue así seguimos lo dejaron mañana se fue lo dejó solo Jessica se nos fue la conductora del programa vos podés que la hay Jorge está buenísimo nos dejaron solo ahí vino hola cómo está Mariana cómo andás fue a hablar con Jessica y dijo sabes qué despacito anda bajando volumen anda bajando volumen bajá volumen salud ahí para nuestra vicepresidenta que está escuchando del MPM Susana Gala y a su marido Miguel me secunda la vicepresidencia así que un saludo para ella que está escuchando el programa y qué bien ese grupo también ese dúo tener a un hombre y a una mujer a cargo de esta asociación también y ver los dos puntos de vista muy bien es un trabajo un trabajo importante que estamos haciendo desde ya desde que ya arrancamos estamos haciendo un trabajo importante con las mujeres también de la asociación que son muchísimas se sumaron más señoras a la asociación ¿con cuántos están hoy? ¿con cuántos socios están hoy? y ahora el último reglamento creo que estamos en cerca de 700 más o menos sí por ahí cerca de 700 y los activos activos serían 300 los activos activos con esta pandemia estamos la amor bueno porque esto también permite tener una como tener una noción de la cantidad de músicos y de artistas que hay en la provincia y de la diversidad ¿no? en cuanto a los géneros musicales claro bueno nosotros en la asociación no tenemos un género en especial estamos todos están todos los géneros todos los géneros musicales a los cuales se pueden acercar desde ya acá la invitación para que se acerquen los músicos que no son socios porque hay muchos que se acerquen a la asociación ya vamos a estar dando una fecha el momento que se pueda acercar porque hoy por el tiempo de pandemia todavía no estamos trabajando a full pero quiero que se acerquen los músicos para también que se asesoren porque vienen cosas importantes y ellos también tienen que enterarse y de alguna manera vamos a estar difundiendo en las redes sociales todas las cosas que se está haciendo en la asociación ¿no? vamos a estar difundiendo todas las actividades que se van haciendo porque eso es importante para que los socios también puedan saber qué se está haciendo dentro de la asociación porque MPM es una de las asociaciones más antigua y uno de los pioneros en las asociaciones después aparecieron otras que también están trabajando muy bien ¿y cómo? ¿qué hay que hacer? ¿qué tiene que hacer un músico? ¿cuáles serían los requisitos? o sea, ¿alguna página o algo donde pueden inscribirse si quieren pertenecer a esta asociación? bueno, con esta nueva gestión estamos haciendo las páginas nuevas porque estaban un poquito pero sí, es muy fácil porque simplemente para asociarse es una ficha de afiliación y ella pertenece al socio y se va con esta nueva gestión se va a dar el carné al socio se le va a dar con un PIN para él también estamos estudiando la posibilidad de que algunos socios también puedan volar su cuota societaria para poder solventar muchos gastos que tenemos ahí en la asociación es una ayuda mutua y una colaboración también una colaboración la cuota anterior era a honor el que podía colaborar colaboraba el que no podía colaborar pero bueno tratamos de buscarlo de otra forma de poder solventar los gastos que tenemos ahí frecuentemente en la casa en la casa de los músicos la casita de los músicos le decimos nosotros igual hablaste de la mesa y nosotros hicimos nuestra mesa de asociado sacando la pandemia teníamos sentado un rockero un tanguero música cristiana cumbia folclore chamamé música popular música cervecera todo dentro de la asociación super variado super de todo y lo bueno es que es bueno que nos podemos sentar a charlar cada uno tiene su su posición su a veces a nivel a nivel musical por ahí quizás sacando digo la pandemia porque bueno mucho no se puede hacer por ahí la música cervecera mueve más que otro rubro chamamé mueve más que otro y hay otros rubros que no mueven tanto entonces tratamos de de alguna forma desde la asociación colaborar a cómo le podemos buscar el método para que todo funcione a veces no se cumple pero le buscamos por ahí por ahí también lo que digo en estos últimos años tanto Jorge cuando estaba como vicepresidente hoy presidente del MPM como Rulo y ahora Susana también digamos se abre más el panorama de la cabeza de uno ¿por qué? porque tratamos de sacar ese ego que lo tienen todo el mundo esa envía ese egoísmo y nosotros vamos por otro lado somos una gran familia donde cuando nos sentamos a discutir o sea no discutimos que te vaya mal discutimos ¿cómo le podemos buscar la vuelta a esto? ¿viste? como no pasó en algún momento que la asociación que también había como un pacto de caballeros y señoras con los geriátricos por ejemplo nosotros hacemos veníamos haciendo muchas cosas solidarias con los geriátricos pero sin fotos sin videos sin nada digo normal el lugar no pero digo digamos los geriátricos y toda la semana así como Jorgito con sus ocupaciones durante el día la noche anterior hacíamos un zoom y Jorge habrá una posibilidad se cargaba su equipito según el lugar si se podía amplificar algo chiquito su guitarra como Alba Toledo como Selva María como nos está mirando acá Susana Moreno que también estamos orgullosos que Susana Moreno parte ahora hace también parte de la comisión del MPM y bueno esto es una cuestión de amigo y de familia yo siempre voy a poner el nombre de familia porque somos una gran familia y que lindo que de ese grupo que se juntan donde hoy decías esa mesa con la cantidad de diversidad musical y que salgan estas ideas totalmente solidarias que sería tan lindo ¿no? los abuelos en los geriátricos como decías escuchar estas canciones en la pandemia que a todos nos afectó ya desde por sí el estar encerrados ellos en esa situación de vulnerabilidad también y alegrar los corazones con la música y con la música que realmente a ellos les gusta nosotros estamos haciendo un trabajo con la gente de adultos mayores vamos a cantar cuando la pandemia le damos una serenata justamente acá me acompaña la subsecretaria de adultos mayores que está aquí con nosotros y ella conoce ese tema y estamos haciendo un trabajo en conjunto trabajando con los adultos mayores cantando tratando de de hacerle divertir a los abuelos que están tan vamos y le cantamos con la guitarra un aceleratito unos balsecitos y el otro día te digo una cosa que estuve con una abuela y me encantó se emocionaron cuando le canté un balde del año 50 es una similares muchachos esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó y salió una señora allá me dice si mal por dios me recordaron de mi marido que ya no está y todas esas cosas me emocionó me emocionó te emociona son cosas lindas vos estamos haciendo un trabajo ardo con los adultos mayores también y bueno lastimosamente este tiempo que nos impide hacer reuniones masivas bailes no hay a los adultos les gusta bailar me encanta bailar ese le gusta bailar pero no 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 se puede entonces tenemos que darle unas serenatitas a uno por reducido y uno a los pediátricos y uno a los club abuelos y cantarle para 10 abuelos y todas estas iniciativas nacen entonces Víctor de todas estas reuniones que ustedes van llevando ¿no? sí nosotros siempre tenemos por lo menos una o dos veces en la semana después de las 11 de la noche donde nos juntamos virtualmente una hora hora y media a veces yo le digo tenemos que dormir entonces me cargan porque más duerme más tarde y siempre hay preocupaciones porque nos decimos buenas noches cómo fue el día qué sé yo nos contamos y ya después tres o cuatro palabras y ya viene la preocupación ahí cómo podemos seguir colaborando desde la asociación y bueno esas partes más que nada en silencio digamos porque bueno hay cosas que sí fotos, videos pero hay otras cuestiones que es como algo muy interno un estatuto interno del alma de que no decimos nada vamos y y en ese zoom decimos che mañana vamos a tal lugar nos ha pasado Jorge hace como un año y pico el tema también de ir a la cárcel te acordás que llevamos llevamos instrumentos nos han donado instrumentos desde Buenos Aires a la asociación y nosotros volcamos instrumentos acá que no me recuerdo bien pero hay por la ruta 12 que hay un penal creo que son de jóvenes pero no me recuerdo claro ahí está y se donó instrumentos y bueno en algún momento también se fue viendo despacito a ver si por ahí podíamos hacer un pequeño curso de guitarra hasta donde se podía porque a veces son sectores que están un poco olvidados así como los adultos mayores la gente que está las personas que están privadas de su libertad también entonces llevar y hacer este tipo de acciones solidarias realmente es muy muy satisfactorio que se acuerden de ello claro por eso decía que el trabajo en conjunto por eso le decimos que se arrimen los colegas al MPM cuando se abra esto y podremos reunirnos más masivamente que se vengan a escuchar lo que se viene y también este este trabajo con adultos mayores en las casas en las escuelas lo hacemos con toda la la gente de la comisión que son colegas músicos son todos músicas músicos que están ahí mujeres entonces la mayoría en nuestra comisión son mujeres así que este se viene una también de 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 una comisión de mujeres no así que no estoy hablando con la identidad también la mayoría somos mujeres si por eso trato de no hablar mucho ahora Jessica me está haciendo una seña con la mano me dice bueno redondeada me dice redondeada o ah no una chispa redonda ahí está bueno y creo que primera vez después de tanto mayo que una mujer está de vicepresidenta no si es cierto una mujer como la apuesta como vicepresidente así que nos pone feliz Emma te invitamos para el 15 de enero Mariana Jessica y Cintia ojalá 15 de de enero mirá vos yo soy muy futurista no te vayas estaba por decirlo no te vayas de vacaciones fuimos mucho me parece no no 15 de enero 15 de enero 15 de enero del 2022 si Dios quiere teníamos que hacer nuestro festival nuestro primer festival del MPM el los primeros días de mayo pero con el tema de la pandemia y como que se claro pero este recurso viene de la nación hicimos los deberes hicimos los papeles y ahí pedimos nuestro primer festival donde tuvimos que presentar los papeles gracias a Dios fue lo mucho pero lo logramos y bueno postergamos para el 15 de enero porque teníamos una segunda fecha era o mayo o más adelante dijimos nos vamos al año que viene porque el 15 de enero el día del músico entonces bueno aprovechemos ya creemos que para esa época vamos a estar todos vacunados yo les tengo una fe enorme a todas las vacunas así que bueno ahí te invitamos si no estás de vacaciones yo sé que vos 15 de enero 15 de enero del 2020 y donde ya tienen previsto el lugar parás porque Cintia me está diciendo ahí que no puedes porque se va a Cancún ah ya saco Jessica me dijo posiblemente se va a Las Vegas no sé ah bien bueno quedate vos Mariana que alguien se quede por favor lo queremos hacer si va todo bien en el cuarto tramo de la costanera bien al aire libre al aire libre si Dios quiere si será una gran actividad con que cantidad de músicos van a participar y la base estamos con 12 grupos musicales pero creo que vamos a tener que agrandar el tema por una cuestión que si si está volvemos a rechazar si está un poquito mejor que se abra para esa época queremos hacer capaz que hacemos dos días así que también agradecemos porque esta gestión también nos dio una mano José López también eh eh totalmente siempre hay el yo le digo caliñosamente el negro le digo el amigo el negro José que le mandemos un abrazo grande seguramente hay los chicos hay por el Guasal y MPM como están sintonizando que por eso te molesté también eh y también le quiero agradecer porque te la tengo enganchada a Rosana y a Rocco y a Alberto Chiano desde Buenos Aires que le debo mucho a ellos de muchos años atrás que estaban en un programa que se llama Vivir lo Nuestro y que esa cosa que yo le digo siempre que soy bendecido la vida no me pregunté cómo ni dónde pero hay cosas que me aparecen de golpe como veo esa imagen que quedé encantado eh y ya me ves en una foto porque me llama mucho la atención desde el alma no de otro lugar de la foto y entonces Rosana como Alberto me malcriaron con su programa Hilo Nuestro que salía por Canal 26 que salía por Argentinísima Satellital y le dije ¿por qué no se vienen a grabar a Posadas? y bueno te vamos a malcriar me dice vinieron con todo el equipamiento unos años atrás y me dice ¿sabes qué? nosotros no vamos a producir nada producir todo vos imagínate que me temblaron porque yo antes miraba el programa de Buenos Aires los dos canales bueno lo que vos digas filmamos entonces me dice conseguimos ese si era 15 grupos musicales de emisiones y 15 grupos de danzas musicales de emisiones pero vos tenías que producir y elegir los que claro y yo digo ¿qué hago? cuando cortó le digo a Lili Lili mirá ¿viste qué sé yo? ah sí ahora relátenme dijo ¿viste? ¿viste Lili? ah relátenme ¿vos hiciste compromiso? y me temblar las patritas pues sí y digo y después digo ¿será que llego? y cuando empecé a hacer el número me quedé corto colorín colorado vinieron y me vinieron y grabaron para dos meses de programa a nivel nacional que pasaron todos dos meses dos meses de programación así que bueno eternamente agradecido que lo tengo ahí y ahora están en escobar están descansando bueno y esta cuestión siempre Víctor es el que está detrás él está detrás de todo colaborando ayudando pero nunca sale él viene de un lugar y dice bueno yo hice esto yo colaboré o cuenta las actividades que él realmente hace por eso también a mí se me ocurrió invitarte para que que tengas también vos esa la voz ¿no? y decir no hice esto es que cuentes de tu trayectoria también que muchas personas por ahí no saben o que te conoce sabe que tenés un buen sentido del humor que estás activo hasta las 3 de la mañana que te podemos describir a cualquier hora y siempre estás atento a todo entonces más allá de eso también tenés toda una trayectoria dentro de la cultura y bueno siempre digo a ver nací un 20 de julio de 1968 tengo 52 años nací en Parque Patricio me maquillé de capital me maquillé en Quilme y de Quilme me vi una posada porque mis padres eran de acá mi papá era en Carnaceno de jovencito se vi una posada todos mis mis tíos mis abuelos todos músicos los riveros mi mamá de Visablosé una genia suerte que cuando vinimos no compramos en Visablosé porque si no seguiríamos de jugar todavía no y y mi mamá se me fue también hace 5 años ella era acordeonista de música española acordeón a piano y bailarino en más te miro en más te miro a vos y en algún momento voy a rescatar la foto a la de decir Lili haceme acordarte porque estaba escuchando que voy a buscar y te voy a mandar una foto tenés mucho que ver en mi mamá así como estás vos mi vieja después después te lo voy a mandar en blanco y negro la foto de mi vieja vas a ver ahí te vas a dar cuenta porque digo y bueno y después bueno estas cosas de la vida en la radio entre pocasualidad de jovencito porque me iba con mi viejo yo soy orejero y yo escuchaba cuando papá ensayaba y todo empecé a tocar el bajo en grabaciones con mi viejo pero yo nunca figuraba porque yo le acompañaba mi viejo me decía bueno así asado qué sé yo y como le se va a matar el ensayo me sentaba y grababa me iba a un estudio de grabación y que ahí fue que también agradezco a mi viejo que en su momento pude conocerlo personalmente y estar tres noches que venía Charly García cuando se grabó parte de la religión con mi papá estábamos grabando estudio de guión ahí de congreso nomás había dos cuadras y bueno le conocí al loco mi fanático número uno de Charly García y que me contaba el ingeniero Fernández de ese entonces que me decía vos sabés que este loco tiene contratado 800 horas de grabaciones puede venir hace chun chun y se va yo dije el señor que me está diciendo a mi ingeniero un señor serio dije este me está macaneando dicho y hecho no la primera noche porque grabamos nosotros viernes y domingo el sábado a la madrugada porque grabamos de madrugada Chávez pasa viste y se va al salón mayor viene con su órgano venía con todo un grupo de rockeros que yo y es cierto hizo tres, cuatro, dos a pim, pum, pan y se fue y esa era la grabación de Charly de Patria Religión que después lo armaron en Estados Unidos y después o sea que desde ahí te empezaste a incursionar en toda la radio ¿cuándo fue que empezaste a descubrir lo de la operación técnica? y lo fue en Quilmes donde me crié porque escuché una radio de barrio me fui me metí como siempre hay tipo doña Rosa que se mete sin pedir permiso al barrio viste y veía esos esos platos con vinilo cassette y yo uy que lindo esto y esas cosas que la mayoría que somos operadores de la vieja época viste decía uno che voy al baño te animás a operar un ratito ya vengo o mirá me tocó el timbre fulana o me engano ya vengo no existía dejar en piloto en esa época olvidate no, no existía olvidate eso era el operador estaba o la radio moría no había tu tía viste no era la época ahora no, no, no o sea el operador ahí claro imagínate yo digo Jessica porque la operadora que está acá en Radio Identidad suponete que dice Jessica dice a Mariana bueno o sea que vamos a tomar un tedería a la costanera y volvemos dentro de una hora pongo piloto automático te grabo por interno que más de una me costó la vida en posada en otras radios hace muchos años de amigos por ahí más salpicadito porque el tiempo es tirado de que por ahí me decían Víctor ¿me podés grabar? nosotros con mi primo eran pavadistas nos vamos de jugar a la costanera nos vamos a tomar un tedería con los muchachos qué sé yo o vamos a jugar fútbol claro yo le grababa por interno y venían las novias me tocaba el timbre y yo miraba ahí por tomó el tanguarí y yo sabía qué hacer y dar y Víctor mensaje mensaje y yo atendía fulano no está el libro se fue al baño pero si recién estaba al aire ¿cómo fue al baño? ah no entonces yo no sabía cómo mentir porque viste claro colorín colorado es que yo le grababa y como que estaba en vivo porque a mí me gusta editar mucho me encanta y bueno no sé cosas muy tontas pero que siempre traté de no sé de pasarla bien trato de pasarla siempre bien con mis compañeros que le mando también un cariño gracias que me permitió venir porque en esta hora tendría que estar trabajando a Radio Municipal a Susana Villalba que en algún momento te voy a traer a Duodía Verá también bien así que bueno son esas cosas y después bueno con esta remena que me ve Cultura nos conecta que fue lo último grande para mí en lo personal el año pasado con la pandemia pues también acá Jorjito tiene mucho que ver en todo esto de lo que te voy a contar en solo dos minutitos a más y para no aburrir es que allá por el 20 de marzo viene la pandemia y los músicos todos tuvimos que ir al sobre por cuestiones obvias y ahí José López charlando nosotros porque estaba con nosotros en el grupo LMPM en el Whatsapp y me dice cariñosamente soy gordo pero me decía me dice che gordo y ahora que hacemos con los músicos y me dice lo llama Faya Mesa que es delegado de Adi acá a Misiones y bueno también estaba Jorge y Susana Gala y bueno un montón de amigos y me dice tenemos que armar una radio online y tenemos que colaborar entonces de día a la mañana me dice ¿sabes qué? te tiro a vos que vos sos del palo empezaste a planizar te animás sí era manual sí relevamiento sí de todos los temas claro pero imagínate en la primera de la mañana de pasado hice 160 días 160 planillas lo llamaba José López a la mañana y yo estaba no sé José López andaba allá por el soberbio que se o por Iguazú viste que estaba con el problema esto y le dije José López ¿cómo es esto? ¿cómo pongo ese parador? me decía ¿vos sabés la hora que es? viste a la mañana loco andá a dormir me decía viste no para qué quiero hacer esta planilla bueno es una cosa interna que por ahí yo me divertía mucho porque siempre digo a Jorge también también una de la mañana dos viste yo digo no la gente no más se acuesta a las 10 11 de la noche viste pero nosotros que somos normales no y bueno todas esas cosas igual la energía que le ponen y me puso y me puso muy feliz Mariana que con con ese pequeño aporte el año pasado los que somos socios pues yo también soy socio de ahí cada 6 meses con estas planillas pudimos cobrar para que la audiencia se dé una idea lo que por ahí veníamos cobrando cada 6 meses 70 pesos así como le digo sincero 500 pesos hay gente que cobraron más de 10 15 mil más de 20 mil pesos y a mí eso me puso y me pone re contento no es mucho pero siempre un paliativo viste que te aparece algo de golpe en tu cajero cuando viste que estás tocando fondo y dices wow no voy a no voy a dar nombres pero gente un matrimonio muy conocido del ambiente y misioneros la semana pasada también hubo un cobro de ahí justamente la segunda camada que hice de planilla y esta persona me dice y si estamos en el soberbio me dice Víctor apenas llega el whatsapp de lo que me escribiste me voy a un cajero no sé tengo que salir a la ruta colorín colorado me manda un mensaje me dice estábamos en la lona y me dice no te imaginas los dos cobramos y muy bien yo feliz imagínate yo re feliz porque dije algo muy chiquito pero que pueda aportar es lo que yo yo lo único que siempre le pido a la vida Mariana y los que me conocen y supere que a todo le vaya bien yo cuando lo veo feliz a todo me pone feliz mirá voy a poner la voy a poner a Emma no voy a decir nada porque se me va a enojar Emma pero fíjate a Emma es una de las personas que le voy a estar eternamente agradecida hasta que yo me vaya a la vida y ya sabe bien por qué no voy a decir ¿me entendés? pero es una gran persona y yo todas las cosas las hago en vida yo saludo en vida y esta ocasión de estar en Radio Identidad de poder estar transmitiendo vivo estar transmitiendo vos y tener gente que de buena onda me encanta entonces yo le quiero agradecer en vida porque después saco el video pongo YouTube y el día de mañana no sé no estoy pero que se sepa que me gusta agradecer me gusta agradecer hay mucha vida hay mucha vida tenés muchísima energía para seguir así que venís apuntalándolo a todo todo lo que tiene que ver con la música en la provincia y no solamente con eso con todas estas acciones solidarias y que tenés también el acompañamiento de todos los grandes músicos que están con vos y que no bajan los brazos y que la siguen luchando y la siguen remando también la verdad que es un placer por ahí hoy también estar desde este lugar y poder entrevistar a grandes personas como ustedes para que también tenga esa satisfacción personal y conocer todo el sacrificio que viene que realiza cada uno desde el ámbito de la música y bueno Jorge bueno saludos para Rulo Rulo de Aposta Rulo de Grabobieski Rulo aguanta Rulo nuestro amigo colega que también está dentro de la sigue siendo uno de los puntales de la comisión de músico popular y misionero sigue sigue y aportando todo su conocimiento toda su trayectoria siempre aporta porque tenemos que aprender de un hombre de 50 años de trayectoria así que hay que aprender y sigue aportando como primer vocal como primer vocal de la asociación fue nuestro presidente y siempre lo tenemos de cara bueno Jorge me gustaría por ahí ahora desde este nuevo rol también que tenés que nos cuentes cuáles serían tus proyecciones hoy a futuro qué proyecciones tenés o sea bien ya venís con una trayectoria con un reconocimiento profesional pero hoy desde hoy en adelante tenés algún proyecto futuro hoy en día los grandes artistas no me sumo ni a esa pero están todos ahí en el stand-by no hay show no hay ni siquiera donde poder tocar solamente algunos streaming que por ahí puede aparecer y en eso estamos trabajando yo personalmente lo que estoy haciendo ahora es este haciendo cosas esporádicas trabajando en algunos en algunos shows en unas serenatas muy chicas y y bueno lo que estoy haciendo en estos momentos es practicando mucha música y componiendo seguimos componiendo seguimos haciendo despacito algunas composiciones y seguimos trabajando porque los fines de semana que yo estaba acostumbrado a salir y volver el domingo a la noche salía los viernes volvía el domingo o venía a dormir y ya estaba tocando eso se redujo se redujo un montón se redujo un montón este pensamos que hacía unos meses atrás este esto parecía que se se volvía a la normalidad y otra vez se vuelve atrás y esto no nos atrasa muchísimo como como músicos y no solamente a mí sino a todos a todos a todos los colegas pero como siempre digo primero está la salud hoy lamentablemente todos estamos pasando atravesando esta situación eso es lo que nosotros priorizamos en la asociación en la institución y cualquiera va a priorizar la salud primero la salud de los colegas y después bueno después vendrán cosas buenas vendrán lo que se venga así viene hay que ser pacientes no más bueno aprovechar este tiempo también para reflexionar como decías para componer para crear para comer para comer también creo que ese fue el más utilizado me parece ingeniarse y realizar nacen buenas ideas también hacer un parate también hace bien muchas veces bueno ahora hay que ser paciente hay que seguir luchando y bueno algún mensaje Jorge para los jóvenes que por ahí aquellos que recién inician en la música y esto es un vos sabés que el que se quiere dedicar la música por supuesto yo por ejemplo tuve poco apoyo de mis padres cuando me hicieron la música en aquella época que tocaba guitarra era déjame esa guitarra porque no qué vas a hacer con esa guitarra no venís de familia de músicos no no mi padre ya era músico pero a mi madre no le gustaba mucho que yo era músico que yo tocaba la guitarra como suele pasar mi madre ¿no? que ya no estaba mi viejita divina entonces fue no quería que yo sea músico y como dice la canción Mario Bofill con lágrimas y aplausos fui con aplausos fui secando sus lágrimas ¿no? y me emociona y por eso quiero cantarle esta canción que dice así yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña con gusto leo mayús la canción la canción lo que una vez te prometí tiene que gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré Y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Vengo a nombrarle Quirola Pues él escribió una historia Poniendo pasión y gloria Viviendo en Teyujané Y alegrita del tanero Que aquí ha vivido el bombero Leyenda que es un misterio Como el de Aseu de Yateré Vengo a decirte en mi canción Lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Sé que una vez me ausentaré Y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Vieron mi tumba una escritura en guaraní ¡Bravo! ¡Qué vamos! ¡Vamos! ¡A la puja! ¡Se escucha el aplauso de la operadora! ¡Escucha el aplauso de la operadora! ¡Escucha el aplauso de la operadora! ¡Vamos! ¡Me sorprendió esa vez ese final! ¡Qué placer! ¡Qué magnísimo escuchar estas canciones también Claro, estas canciones son La diría yo Todos los escuchamos Son himnos, son himnos Ramón Ayala Este querido Alcidiade Que compuse esta canción Misionero guaraní Don Ramón Fermín Fierro Compositores que realmente Quedaron en la memoria Bah, Fermín Don, don, este El que le nombré Alcidiade Y Don Ramón Ayala Lo tenemos todavía Lo tenemos todavía Y lo vamos a tener por mucho tiempo Y que hay que exprimirlo todavía El socio número uno del MPM Y nos está mirando Y escuchando Nuestra madrina Que es la número dos Que es María Ophelia Que está en Buenos Aires María Ophelia También le mandó Ah, María Ophelia Está firme, está María Es una genia Un saludo si nos está mirando Está mirando Está mirando Muy bien, Jorge Lo mencionaste a todos Dijiste en la memoria Pero fíjate El tiempo y todavía Todos reconocemos Estas canciones Y las cantamos Me incluyo Sí, sí O sea, todos O sea, son Quedaron Y se sigue Se sigue escuchando Se sigue reconociendo Y cada vez Que artistas como ustedes Lo canten Que también hacen revivir De alguna u otra manera Estas canciones Y no quedan en el olvido Porque si nadie Lo vuelve a interpretar Como uno Como yo Iba a conocer Esta canción Saludos para la señora Eliana Ceja Desde el Lobo Provincia de Buenos Aires Estel Ortiz Buenísimo También que se nos sumó Ahora Si no, no suicida Lucía Rivero Está con nosotros En la nueva comisión Una gran cantora También Marcela Lourdes Viste Una cosa De Buenos Aires También Que laburan Asegurados muy grandes Cerca de la Casa Rosa Bueno, y ahí nomás Porque si no Viste que el tiempo Es tirano Se van todos Uy, más ustedes Y yo Una cosa que me quedó Puse que dentro De la asignación Y dentro De lo que sea Dentro de la música Que tenemos Diversidades de ritmo Esto no hay en vivo Después de De tanto tiempo Después de tanto tiempo Se pudo unir A la A la A la A la masa De músicos Populares Son los músicos Cerveceros Que se unieron Y vinieron A ocupar Un lugar importante Porque estaban olvidados Salían de la colonia Iban a tocar la colonia Sus bailes Iban ahí Y no Y es tan linda Esa música Te deja saludar Bebé de Indio Te deja saludar La profe Bebé de Indio Qué grande Grande La profe Y bueno Y se sumaron también Los músicos cerveceros Los músicos que tocan En el interior En el colón Van a tocar Ah, bueno Van a tocar En Qué sé yo Sus corridos Con sus teclados Yo también lo hago Eso Yo también voy a rebuscar Me voy a cantar Por ahí Y Y me encantó De que se sumen A A A Todo lo que sea Nuestro Parte de la Entidad Misionera Se sumaron Los músicos Cerveceros Tanto Te voy a nombrar Los bohemios Tantos grupos Que hay por ahí José Medina Gran querido Tipo Que va a cantar En la colonia Y ponen Miles De 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 Gente No, no ahora Por supuesto Pero me decían Yo estoy extrañando Jorge eso Vos sabés que no Yo no levanto No es lo mismo Tampoco Lo digital O hacer Conciertos O cantar A través del Zoom Mariana Hasta el 15 de enero Ahí está Cintia y Césica No van a poder No, no No, vas a tener Cantar un par de temas En el escenario mayor Del MPM El 15 de enero Mirá todo el tiempo Que le damos 15 de enero ¿Quién cantar? No, la vamos a cantar No sé Algo va a tener que cantar Algo va a tener Ay, Jessica Me dijo Después te paso Pero no soy cantante No, vamos a cantar Creo que todos cantamos ¿No? A las chicas les gusta Es algo Es terapia Cantar es terapia Cintia me está haciendo Una seña Me dice Bueno Además las canciones También uno la va cantando Según en el estado De algo También Elige el género Qué tema escuchar Esto es muy relativo O sea ¿A quién no le gusta La música? Es la pregunta Papá me dijo una vez Sin música Sin músico No hay radio Me dijo Porque un locutor No puede estar hablando A las 24 horas Totalmente Y que es cierto Vos acá Y se me quemó la cabeza Pensando ¿Será cierto? Viste Dije papá O que se estén relevando No es cierto Claro, viste No es imposible Sin música Yo creo Vos estás grabando Aparte, ¿no? Jessica Bueno Me comprometo en algo Ya que lo tengo Presidente acá Presidente del MPM Jorjito Reyes Cuando pase todo esto El año que viene Si Dios quiere Y yo soy muy devoto De la Virgen de Luján Estaría bueno Poder colaborar Desde el MPM Con los músicos En algún evento Que organice Radio Identidad Bien Y también hago propicio En nombre de toda la Comisión Y al presidente Que tengo acá Agradecer siempre A la Policía De la Provincia de Misiones Porque Desde el lugarcito Más chiquito Que vamos a A tocar A algún escenario Hiperlativo Como se Con la Pistátula De Antonio Ramírez O En Oberá O en Iguazú Siempre Están ahí La Policía De la Provincia de Misiones Ayudándonos Dándonos una mano Y que esté todo tranquilo Así que siempre digo Toda nobleza obliga Porque cuando uno no está Ya fue Entonces hay que decirlo en vida Así que le agradezco Porque encima Mi papá Yo me tené después de grande Ahora Yo le cuento algo también Yo no sabía Que mi papá tocaba El bombo En la Policía De la Provincia de Misiones En la década de 60 Buscando fotos Estos días Le digo a Lili Si es que hace papá acá Y entra un lugar Porque mi papá Tiene un librasco Gracias a Dios Que él iba anotando cosas Y entraba a averiguar Y entraba a averiguar Con gente Bueno de la edad de papá Papá tendría que tener Un 77 Y había sido que si Deja de tocar el bombo Bueno Nunca trabajo Todo es música No sé ¿Qué era? Bueno Víctor La verdad que fue Un placer Nos quedó Chico La hora Para el programa Una hora de programa Susana Villalba Esperame Ya voy a la radio Me están por matar Y a mi compañera Susana Pero también quiero decirle Susana Que no va a ser La primera y última vez Que usted Víctor Me visita Yo creo que una vez Al mes Tiene que venir A los estudios De radio identidad Acompañado de algún músico Y también Dale por hecho Pero esto estamos Estamos en vivo Estamos en vivo Y estamos grabando Estamos en vivo Yo creía que estaba Hacemos dupla Acá en la confusión Bien Así que lo comprometemos Al aire Allá tenemos a Vero También Es que grande Mira a Vero Ahí la tengo Como esto Radio en vivo ¿Cómo andas a Vero? Radio en vivo Y queda también En Es una genia Vos sabés que Ya que Antes de irnos rápidamente Le queremos mucho Con Lili A Vero Hacía un millón de años Que no le veíamos ¿Tanto? Sí Sí Es una genia Es una capa Es una gran profesional Una de nuestras locutoras Totalmente Saluda a Yanina También Si no me mata La Yanina me suicida Bueno Víctor Fue un placer Un gustazo Como siempre Admiro muchísimo La energía Y la nobleza Que tenés Se nota que Todo lo que haces Realmente Lo haces de corazón Y lo transmitís Lo mismo Jorge Se nota que Lo que estás haciendo El compromiso Que hoy Te toca asumir Lo vas a asumir Con mucha responsabilidad Y se nota que también Es una persona Que la lucha Siempre la viene Luchando mucho Jamás bajaste los brazos Que eso es un gran mensaje Para todos aquellos músicos Que recién inician Y que por ahí Hoy estamos En una situación difícil De poder Seguir avanzando En la música Pero que aprovechen Este tiempo Para componer Reflexionar también No solamente En la profesión Sino que disfrutar De los bellos momentos De la familia De los hijos De las esposas Que los músicos Son los que Yo creo que Uno de los De los nietos De las cuestiones Más criticadas De los nietos Son mujeres Que realmente Hay que admirar Porque la mayoría De las veces El fin de semana El músico ¿Qué hace? Tiene su concierto Tiene su actividad Y bueno Por ahí descuidan En ese momento A la familia Entonces Por ahí Admiro a todas Esas mujeres Que realmente Tienen un músico A su lado Y bueno Jorge Como decía también Fue un placer Tenerte en los estudios De la identidad Que espero Nuevamente Porque no Como dije al principio No fue la primera vez Y para cerrar Me gustaría Que elijas Algún tema Yo soy muy diverso Con los repertorios A ver Decime algo Algo que se te ocurra Oye Al principio Me dijiste Que ibas a empezar A cantar un himno ¿Puede ser? Bueno Fue mi señor Igual Fue mi señor Que te cantamos Pero te voy a cantar otro Hasta que cierre Como parte De la comisión Del MPM Y en exclusivo Para Radio Identidad Tenemos el orgullo Que del MPM Desde el INAMU Instituto Nacional De la Música Nosotros Desde Misiones Somos los encargados De recolectar Todos los videos En todos los géneros A partir En estos días Los vamos a anunciar Para que esos videos Los podamos mandar Al INAMU Y el INAMU Lo va a pasar Los días sábados Por la TV pública Para que nuestros músicos Se vean En toda la provincia Y es una respuesta grande Porque desde el MPM En todo el país En todo el país Tenés razón Yo a veces del barrio Yo escucho mi casa Para mí nomás Claro La TV pública Qué lindo Que se ven A conocer esto Me está mirando Mala productora Mariana Me dice Corten 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 Que me tengo Tengo tiempo Bueno Sí Bueno Entonces Cerramos entonces Jorge Bueno Cerramos Cerramos con esto Nosotros nos despedimos Entonces esto Que fue música Con identidad Misionera Estuvo Víctor Riveros También Acompañado por Jorge Reyes Y bueno Muchísimas gracias A todos Por habernos Acompañado nuevamente En una edición Más de esto Que fue música Con identidad Misionera En la producción Estuvo Cintia Gilbrites En la operación técnica Jessica Riveros Bajo la coordinación ¿Cómo estás? Mi pariente Pero ¿Por qué no me alzaste? Radio identidad El comisario general Retirado Carlos Riveros Que también le mandamos Un saludo Un genio Un genio Les felicito yo Es un genio Siempre digo Así que muchísimas Gracias a todos Y que tengan Un excelente fin de semana Gracias, gracias Vamos, listo El viejo Río que va Cruzando El amanecer Junto Un gran cabalotal Se va a lavar Se su loco vaivén Rumbo a la cosecha Cosechero Yo seré Y entre copos blancos Mi esperanza Cantaré Y será mi sur Mi sombrero Bajo el sol Faro de luz Y vamos a la estribilla Para que nos paseemos Tranquilos Y algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanca Hojada De luna y sudor Un ranchito borracho De sueños y amor Quiero yo Quiero yo Gracias Radio Identidad Gracias Radio Identidad Gracias Radio Espectacular Quiero yo Quiero yo Ene Ochez Quiero yo Encontrage